¿Sabía que Singapur es uno de los lugares más favorables para las empresas de criptomonedas? Con un entorno regulatorio prudente y transparente, Singapur atrae criptoinversores y emprendedores de todo el mundo. Además, no es necesario obtener una licencia específica para intercambios de divisas digitales, lo que simplifica significativamente el proceso de establecimiento. Las ventajas de operar en Singapur incluyen un clima empresarial favorable, bajo los impuestos sobre la renta y acceso a mercados internacionales, clave como Japón, China y el sudeste asiático. Este entorno promueve la innovación y ofrece estabilidad, que es crucial para el crecimiento de cualquier empresa tecnológica. En Regulate United Europe estamos aquí para ayudarle en cada paso del proceso. Ofrecemos servicios completos para el registro de su empresa, preparación de los documentos y cumplimiento continuo con la normativa local. Contáctanos hoy mismo para más información y descubra cómo podemos ayudarle a obtener su licencia de criptomonedas en Singapur.